Hola amigos, sean bienvenidos una vez más Hoy vamos a platicar acerca de cómo intentar reparar un foco LED Les voy a mostrar el foco Vamos a intentar revivirlo aquí en este video Bueno, a ustedes no se les caiga Voy a retirarle el plastiquito, este se le quita con mucho cuidado para intentar no dañar la tapa Aquí tenemos los LEDs Previamente ya le he marcado el LED que estaba fundido, que es este Colocamos el multímetro en la escala de continuidad Comenzaremos a medir cada uno de los LEDs de nuestra lámpara Colocaremos una punta de prueba en cada lado del LED que queramos probar Como vemos, el LED ha encendido Eso significa que hemos puesto las puntas de prueba en la polaridad correcta O sea, en los lados correctos del LED Y que ese LED se encuentre en buen estado Si colocamos las puntas de prueba en los lados contrarios del LED que habíamos medido al principio Este no encenderá Esto es debido a que el diodo LED tiene polaridad Y solo permite continuidad hacia un solo sentido Por eso es lo importante de conocer la polaridad Para que al momento de sustituir y colocar el LED de reemplazo Colocarlo en la posición correcta Y así el nuevo LED puede encender Y aquí vemos como ponemos las puntas de prueba en la polaridad correcta Y por eso el LED enciende nuevamente De la misma forma medimos el estado de LED que aparentemente está fundido Colocamos las puntas de prueba Y como vemos, este LED no enciende Cambiamos de lugar las puntas de prueba Y el LED sigue sin funcionar Como vemos, este LED está fundido Retiramos el LED que está fundido Ya que lo hemos retirado Podemos colocar el nuevo LED Respetando la polaridad Para colocarlo en la posición correcta De no haber conseguido el nuevo LED Podemos colocar un pequeño puente de estaño Ahí en el lugar donde iba el anterior LED En el caso de este video Vamos a colocar un puente de estaño Con esto la lámpara volverá a funcionar Con la única desventaja de que El foco quedará un poco forzado El voltaje que debía haber consumido el LED Que iba a ir en ese lugar Pues será consumido por los LEDs que quedan alrededor Además que emitirá un poco menos de luz Ya que hemos terminado Procedemos a probar el foco A ver que tal funciona Y como ven, ha funcionado Solo restaría pues colocarle Si se desea un poco de grasa térmica También llamada pasta disipadora de calor Para intentar que nos resistan un poco más estos LEDs Ya que al estar un poco forzado el foco Pues estará generando también un poco más de calor ahí Si bien la falla puede estar en los LEDs Como estuvo ahorita La falla puede venir también en el circuito de alimentación Algunos traen un pequeño transformador Otros traen capacitores Sería cosa de que ya ustedes ahí practiquen Lo desarmen y hagan sus pruebas Pero por lo regular Las fallas más comunes son en los LEDs Que se llega a fundir alguno Tengan cuidado Por seguridad hay que ponerle siempre la tapa Y cerrar bien Para después hacer la prueba Lo que hice pues no se debía hacer Pero pues ya se hizo ¿Qué le vamos a hacer? Esto de poner un puente de estaño Se toma como una opción más A la hora de reparar el foco LED No es la mejor opción Pero creo que es preferible hacer eso A tirar a la basura el foco Y seguir contaminando En caso de que quieras conseguir los LEDs La tira de LEDs la puedes conseguir por eBay Por lo regular vienen directamente desde China La forma de pedirlos Bueno te guías por el modelo El modelo está relacionado con el tamaño de LEDs Milímetros me parece Más aparte el color El color exacto de tu LED Si es luz fría o luz cálida Y bueno Espero que el video haya sido de mucha utilidad para ti Si así fue Puedes darle manita arriba Así será como que una guía Para saber que te ha gustado el video Y motivarme a hacer más videos de este tipo No olvides comentar Para saber en que podemos mejorar O alguna duda que tengas Trataré de apoyarte en lo que pueda Y puedes compartir el video Quiero agradecer y mandar saludos A Adolfo Portkal de Honduras Me parece Y a Roberto Dezul de Yucatán A todos los suscriptores A todos los nuevos suscriptores Que se siguen uniendo al equipo Poco a poco vamos creciendo Gracias por su buena vibra Gracias por los comentarios Cada vez son más Son muchos comentarios Miles Nada más son como Como 10 o 15 Pero poco a poco Ahí vamos teniendo más y más comentarios Gracias a todos Los que se toman un tiempo Para comentar el video Y pues nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!